A pesar de que puede convertirse en una de las obras emblemáticas de su gobierno, Alfredo Ramírez Bedoya no lo tenía muy claro, pero luego confirmó que efectivamente de llevarse a cabo la construcción del teleférico en Morelia serán dos años. La intención es que estemos inaugurando este teleférico en octubre del 2026. ¿27? No, 26. 26, no, sí, 26. Del 2026.